Bien, ahí estamos grabando Bien, como decía Vamos a Traten de ser puntuales chicos Cuando entramos a las 8 porque si no después estoy 5 o 10 minutos Admitiéndolos a todos Si bien el impuntual fui yo Debo reconocerlo hoy Pero igual ustedes saben que todos los lunes De 19.30 a 21 es el horario De informática aplicada Podemos dar clases de 19.30, 19.45 20 horas como hoy Pero lo que si les pido Por favor es que si les mando un link Y es a las 8 o es a las 7 y media Traten de estar ya para esa hora Porque si no, todavía no puedo iniciar la clase Sigo admitiendo a los Que llegan tarde, así que les pido De entrada eso Como Regla o norma de convivencia Perfecto, bien, yo empezaré con la clase Buenas noches Sí, buenas Disculpe que lo corte No, le quería hacer una aclaración Yo y mi señora somos cursantes Y usamos el mismo teléfono Así que Capaz Porque uno lo más parece Como a Yelen Duarte Y Cabrera Fabricio Soy yo Y los dos estamos usando La misma pantalla Una sola pantalla Bien, bien, bien No hay problema eso Haceme acordar ahora Cuando Estamos terminando la clase Y hagan lo del Lo del presentismo ¿Sí? Ok, ok, gracias Porque por ahí quizá no voy a ver tu nombre Y Y voy a hablar de tus Sí, sí ¿Sí? Esto, gracias Así me acordaré Bueno Decía Con respecto a Algunos conceptos De la informática básica Estos son algunos Conceptos que quiero que Los tengan en cuenta Porque siempre utilizamos Como siempre Nosotros agarramos un celular Agarramos una tablet Agarramos la computadora Y utilizamos muchas veces Sin saber el porqué De las cosas ¿Sí? Lo utilizamos como Mecánicamente Este Así que Vamos a ver Algunos conceptos Y de dónde viene Cada una de las cosas Bueno Perfecto Hay un micrófono abierto Por favor chicos Si lo pueden cerrar Tengan cuidado con eso Bien Perfecto Vamos a ver Tres tipos De Este De conceptos De los cuales Quiero que tengan en cuenta Muy muy importante El concepto De sistema En un primer momento Les quiero contar que Cuando nosotros Hablamos de información Dentro del contexto De la informática Es El elemento Que constituye De mayor valor Recursos ¿Sí? O de mayor recurso Se busca Mantener la información Siempre Guardar la información Para poder utilizarla De la mejor manera Entonces En resumen Cuando hablamos De información Dentro Del contexto De la informática Es El recurso De mayor valor ¿Sí? La información De cualquier tipo ¿Sí? Información De tipo De documentos Fotos Cualquier tipo De archivos De cualquier Trabajo Que uno esté haciendo Desde archivos Fotográficos Desde programación Desde documentos De texto Hojas de cálculo Base de datos Cualquier tipo De archivo Es considerado Información Y la información Es considerado El mayor valor El recurso De mayor valor Dentro Del contexto De la informática Ahí mismo Vamos a empezar A aprender Lo que es El concepto De sistema Chicos Fíjense que En la En la presentación Dice En la En el PowerPoint Que les había preparado Dice Que el concepto De sistema Es un Conjunto De partes Organizados De forma Tal Que trabajan ¿Sí? Y se relacionan Para lograr Un objetivo ¿Sí? Un sistema Es un conjunto De partes Que se interrelacionan Y trabajan De forma conjunta Para alcanzar Un objetivo ¿Qué significa esto? Imagínense Ustedes Saliendo ¿No? Del mundo De la informática El sistema Respiratorio El sistema Respiratorio Si nosotros Tomamos Este Esta definición Que acabamos De dar ¿Sí? Sabemos que El sistema Respiratorio Es un conjunto De partes Ustedes van a saber Mejor que yo Qué partes Tiene el sistema Respiratorio ¿Eh? Vías nasales Este No sé Pulmones Sangre No sé Si a alguien Se le ocurre Algo más Pero Son Diferentes Partes ¿Sí? Que trabajan De forma conjunta Y se relacionan Para alcanzar Un objetivo ¿Y cuál es El objetivo Del sistema Respiratorio? El intercambio Gaseoso ¿Cómo? El intercambio Gaseoso Bueno Yo diría Como no soy De De la salud Que Ese organismo Puede respirar ¿No? Ese sería Quizá No sé No sé ¿Quién Dijo Evangelina ¿Fuiste Vos? Sí Yo fui Bueno Perfecto Seguramente Tu profesora De la materia Específica Estará Orgullosa De vos Yo te diría Ok Perfecto Si vos Lo decís Así Pero Bueno Yo como no soy Por ahí Muy del mundo De la De la salud Soy De otra área Diría que El sistema Respiratorio Si El objetivo Final Es que El ser Donde están los Cabeces El sistema Respiratorio Puede respirar Perfecto Entonces Cuando nosotros Hablamos de un Conjunto de partes Que se interrelacionan De forma Que se interrelacionan Y trabajan Para un objetivo común Si Estamos hablando De un sistema Ahí fíjense Que podemos Explasarnos En cualquier tipo De sistema Como dije Sistema respiratorio Sistema judicial Sistema Educativo Si Cada vez que Ustedes Escuchen la palabra Sistema Recuerden que Son un conjunto De partes Que trabajan De forma conjunta Para alcanzar Un objetivo Listo Si Así es fácil Sencillo Obviamente Esto Aplicado A A lo que es El mundo De la informática Va a tener quizá Un poquito más De sentido Y ahora vamos a ver Cuáles son Las partes Que trabajan En conjunto Para alcanzar Un objetivo Y por otro lado Tenemos El concepto De informática Fíjense que Estos tres conceptos Son muy importantes Chicos Que quiero que se los lleven Hoy Seguimos con el tema Del concepto De la informática Entonces El concepto De la informática Es el tratamiento Y el uso Racional Y adecuado De la información Que la información Recuerden Habíamos dicho Que era El recurso De mayor valor ¿Sí? Dentro De un sistema La informática Entonces Es el tratamiento Racional Automático Y adecuado De la información Por parte Del computador O por parte Del sistema ¿Sí? En el cual Se diseñan Y desarrollan Estructuras Y aplicaciones Para Este O para buscar Una mayor seguridad Vamos a ir Ahondando Un poquito más Específico En En Estos En estos Conceptos Quizá para muchos Son conceptos nuevos Quizá para muchos Es una ensalada De palabras Pero no es nada Complicado Vamos a ir Hablando un poquito Más tranquilo Y resumiendo Cuando digo Información Dentro del contexto De la informática Es El recurso De mayor valor ¿Sí? Y que siempre se busca Guardarla Y utilizarla De la mejor manera Cuando hablamos De sistema Estoy hablando De un conjunto De partes Que trabajan De forma Que trabajan En forma conjunta Para alcanzar El objetivo Y cuando hablo Del concepto De informática Es el uso Racional De esa información De esa información Que ya estuvimos hablando Hace un rato ¿Sí? Por parte Del sistema ¿Ok? Bien Fíjense como Por eso Si me siguen Acá al mouse Por eso Primero hablamos De la información Por eso Después hablamos Del sistema Porque en la informática Engloba A lo que es La información Y el sistema ¿Sí? Estos son algunos Conceptos básicos De Que vamos a ir dando En En nuestra materia ¿Alguna duda Hasta acá? Bien Perfecto Esta parte Chicos No voy a detenerme Mucho Utilización Y aplicación De la informática Año 2021 No hay O hay Muy pocas Cosas Que hagamos Muy pocas Cosas Que hagamos Que no tengan El uso De la De la informática Como dice En el ejemplo En la aeronáutica Bueno En la educación En la educación Lo que nos pasa hoy Antes Teníamos Los distintos Laboratorios De Los que se llamaban Los laboratorios informáticos Que eran aulas Con Diferentes máquinas Como es la que tenemos En la universidad popular Que ojalá podamos Volver en algún momento De este año Este Y fíjense ahora Lo que nos está pasando Desde el año pasado ¿Sí? Gracias al uso De O a la utilización De la informática O a la optimización Del uso De las herramientas Informáticas ¿Sí? Una herramienta Ustedes saben que es Y una herramienta Informática Por ejemplo Puede ser el programa Zoom Que estamos utilizando Y gracias Gracias a la optimización Del uso De estas herramientas Informáticas Podemos Seguir dando clases De manera Casi Normal O por lo menos Seguir con Con la Con la formación ¿Sí? Con la formación de ustedes Con la formación nuestra Como docentes Con la formación de ustedes Con los futuros enfermeros Entonces ¿Qué quiero decir con esto? No hay casi lugares En el año 2021 Que no se utiliza La informática Donde ustedes Se imaginen Se aplica desde La ciencia Y el deporte Bueno En la vigilancia Este En la ciencia Ni hablar Ni hablar Quiero detenerme un poquito En la parte del deporte Que es también algo Por ahí que me Me interesa un poquito a mí Fíjense En la ciencia Y el deporte Lo que les decía Muchas veces Se utiliza la informática ¿Para qué? Aquellos que les gusta El fútbol Quizá por ahí Si ven videos viejos O cosas así O recuerden O lo que sea Antes Se entrenaba De una forma ¿Sí? Estoy hablando De fútbol profesional Se entrenaba quizá No sé De forma normal Con una pelota Se hacían ejercicios Etcétera Etcétera Hoy en día Se puede ver Por las redes sociales Que A los jugadores Se les hacen Un montón de estudios médicos Con el uso De herramientas informáticas Propias Para la ciencia De la salud En el deporte ¿Sí? Para ver cómo anda el corazón Para Muchas veces Antes de comprarse un jugador Pasó hace poco Con un jugador colombiano Que iba a comprar boca Se le pueden detectar Posibles futuras lesiones O lesiones mal curadas Este La popular ¿Cómo es? Realización médica ¿Sí? Todo esto gracias A la informática Aplicada A la ciencia Y al deporte ¿Sí? Entonces fíjense que El campo De aplicación De la informática Es Increíblemente Amplio Ahora Ustedes van a preguntar En la enfermería ¿Dónde voy a ocupar La informática? Desde lo más básico Desde lo más básico Como les decía El otro día Desde el simple hecho Por ahí De Este De ir a una salita A exponer Sobre el uso correcto Del preservativo Sobre el uso correcto De los anticonceptivos Sobre La nutrición infantil Pueden utilizar La herramienta informática Por ejemplo Un powerpoint Para hacer una presentación Por ejemplo ¿Sí? Este Un poquito más complejo A la hora De ver la parte Estadísticas ¿Sí? Les había contado Que tuve la oportunidad Había sido invitado Por el profesor Este Dante Elena Y Ricardo Martínez Al hospital A la zona de enfermería Donde me mostraban Toda la parte De estadística Informática De estadísticas De enfermería Donde se anotaba La cantidad De De nuevos nacidos Cuántos varones Cuántas mujeres De dónde venían Un montón de estadísticas Que se utilizaban Con herramientas informáticas Propias Para el campo De la enfermería Por ejemplo O para el campo De la estadística De la enfermería ¿Sí? Así que ¿Qué es lo que quiero decir Con esto chicos? La informática Hoy en día Se aplica En todos Y cada uno De los campos Laborales Por lo menos De un buen nivel ¿No? Obviamente Bien Continuamos ¿Alguna duda hasta acá O pregunta chicos? No, profesor Se va entendiendo Hoy hablando Muy fuerte Muy Se va Se va llevando El hilo De la conversación Sí Se entiende Se comprende Bueno Algo importante Que quiero Que empecemos A ver Componentes físicos Y componentes lógicos De un ordenador Cuando hablo De componentes físicos Perdón Es todo lo que puedo tocar Es el hardware Hardware Son todas las partes físicas De un ordenador De un ordenador De un celular Cuando hablo De ordenador Chicos Yo por ahí Utilizo estas palabras Pero porque no me gusta La palabra computadora Porque se me hace Muy de los 90 Esa palabra ¿Sí? Ya Hay que empezar A utilizar como Específicas ¿Sí? O computador O ordenador O PC Hay como Empezar a hablar Con criterio ¿No? Les decía Que Los componentes físicos De un ordenador O de un celular Es el hardware El hardware Son todos los componentes Que yo puedo tocar Con las manos Chicos Todo lo tangible A ver Denme un ejemplo De hardware Con lo que yo les acabo De decir ¿Qué puedo tocar En la computadora? ¿Cómo? El teclado La pantalla El cip De Google La pantalla La pantalla Que El celular ¿Sí? El De un ordenador Sería El monitor ¿Qué más? ¿Qué otros hardware Conocen? A ver Algo un poco más interno Quiero Quiero escucharlos Ustedes un poquito A ver Porque si no estoy hablando Yo siempre Que me hablen todos A ver Cualquiera Las placas La placa Bueno ¿Qué placas conocés? El disco RAM El disco rígido La placa de video Eso sería El hardware Y el software Sería la Bien Todavía no Todavía el software No Todavía no Primero vamos con el hardware ¿Ok? Bien Entonces como dice el compañero Creo que fue Ocampo ¿No? Bien Como dice Como dijo Ocampo ¿Sí? Todo lo que Nosotros podemos Tocar Es el hardware La placa madre La placa de video El disco rígido La memoria RAM ¿Sí? La 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 tarjeta O la placa de red La placa de sonido Ya Más por fuera El teclado El mouse El mouse Obviamente ¿Sí? Este Bueno ¿Por qué no? La cámara web Incluso los parlantes ¿Sí? Este Si hablamos de un De un De un móvil O de un celular Las distintas cámaras ¿Sí? Las pantallas La placa La placa Todo lo que yo puedo tocar Todo lo que es tangible ¿Sí? Esto no importa si Está adentro del celular ¿Eh? Si está adentro del celular Una placa No lo puedo tocar ahora Pero si lo desarmo Lo puedo tocar Eso también es el hardware No es que significa Que el hardware Solamente es lo que yo puedo tocar Por fuera ¿Sí? Si yo desarmo una computadora Si yo desarmo un móvil O un celular Este También puedo tocar Sus componentes ¿Se entendió entonces Lo que es el hardware Un componente lógico Un componente físico Perdón Fácil chicos Sí Componentes físicos El hardware Hardware Todo lo tangible Lo que puedo tocar Ejemplo Teclado Mouse Placa madre Listo Senciso Del hardware ¿Cuál es el hardware Más importante Que tiene un ordenador? ¿Qué se les ocurre a ustedes? El disco de arranque No sé si El disco rígido También El disco rígido También ¿Quién dice otra cosa? CPU Bien ¿Quién dice otra cosa? No Donde se enchufa No sé cómo se llama Donde entra La corriente Porque si no No arranca Fuente de alimentación Eso Eso Mariano Esa Esa es la fuente Bien Perfecto Bueno Podríamos decir Que todo lo que acaban de nombrar Son importantes Pero Quiero mostrarles algo A ver si estamos por acá ¿Se está viendo la pantalla? ¿Estoy compartiendo chicos o no? De Google Está en la parte de componentes físicos Ah perfecto Déjenme un segundo Ya estoy con ustedes Bien Vamos a ver Una placa Ya estoy con ustedes Estoy abriendo Para que conozcan ¿Sí? Un poquito Bueno Estoy tardando un poquito Bueno La La parte O una De las partes Más Importantes De De una PC ¿Ven ahí? ¿La ven? ¿O no? No Bueno Ahora ¿Están viendo? No Bien Perfecto La placa madre Chicos La motherboard La motherboard O la placa madre ¿Sí? Es el hardware O uno de los Hardware Uno de los componentes físicos Más importantes De un ordenador Al igual que de un móvil ¿Sí? Es la placa Donde van El resto de las placas Por eso es placa madre ¿Sí? A ver si me siguen Con el mouse por acá ¿Sí? Podemos ver Los distintos Slot Que se les llama O espacios ¿Sí? Que van conectados Por ejemplo La tarjeta de video La tarjeta de audio La placa de red El disco rígido ¿Sí? Que también va conectado Todo A la A la A la placa La memoria Este Fíjense Fíjense que acá están Los distintos circuitos Que hacen Funcionar Al ordenador Lo mismo pasa Con un celular ¿Sí? Un celular también Tiene una placa madre Muy parecida Donde van Donde van El resto De los De los De los De los Componentes Entonces Podríamos decir Que El hardware Más importante O uno de los más importantes Quizá El principal Podríamos decir Que es La motherboard O la placa madre ¿Sí? Entonces Para resumir Componente físico Hardware ¿Qué es el hardware? Todo lo tangible O lo que podemos tocar Ejemplo Teclado Mouse Este Tarjeta de video Tarjeta de memoria Disco rígido ¿Y cuál es el hardware Más importante? ¿O cuál es el hardware Principal De un ordenador O de un móvil? La placa madre ¿Ok? Bien Bueno Seguimos Nos quedan entonces Los Componentes Lógicos ¿Sí? Los componentes Lógicos Es Absolutamente Lo contrario A Este Al ordenador A A A A A A A los componentes físicos ¿Sí? Los componentes lógicos Son Todos los software ¿Qué es un software? Un programa Un programa Por ejemplo A ver Quiero que me digan Que me nombren ¿Qué programas Conocen? A ver ¿Qué software Conocen? Perdón El paquete El paquete De Office Bien Bueno Muy bien El paquete De Office ¿Qué más? ¿Qué incluye El paquete De Office? A ver El Word El Excel El Pai Bien 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 Ocampo ¿Quién más? ¿Qué otro software Conocen? A ver Quiero que me hablan Un poquito Les quiero conocer Un poquito Las voces Que no Nos conozcan ¿Cómo se llama Este para PDF? ¿Adobe? Bueno Bueno Muy bien Perfecto Un programa Para abrir archivos En formato PDF Perfecto Muy bien Eso Bien Bueno Bastante bien Bastante bien Porque dijeron Algunos O por ahí Los más principales Este Esto es perfecto ¿Cuál consideren Ustedes? A ver Antes vamos a definir Software El software Son los programas Es decir Las instrucciones Para comunicarse Con el ordenador ¿Sí? Y que hacen posible Su uso A los programas Nosotros no los podemos Tocar No No son tangibles No es como La pantalla No es como el teclado No es tangible Pero podemos interactuar Por intermedio De El hardware ¿Sí? Ahora ya vamos a ir a esa parte Cómo se enlazan Ambas partes El hardware Con el software Perfecto Ya habiendo dejado de lado La definición de hardware Empezamos a hablar De la definición de software Que son Todos los programas Listo No nos vamos a A mezclar más O como a adentrar Mucho más En qué es un software Porque No estamos en clases Específicas De una carrera Finalizada De una Carrera específica Técnica ¿No? Sino La idea es que ustedes tengan Un pantallazo básico Por eso es informática Aplicada a la enfermería Y esta es la parte Básica De Este De nuestra clase De nuestra materia Perdón Entonces Habiendo definido Esa software Que son los programas Simple Lo que no podemos tocar Pero podemos interactuar ¿Cuál es? ¿Cuál es? Así como les dije hoy Con el hardware El software O el programa Más importante Que consideran ustedes Que tiene Un móvil Un celular O un ordenador Una computadora A ver El sistema operativo Muy bien Muy bien Muy bien El sistema operativo En el sistema operativo Es donde van a estar Alojados Todos Todos Y cada uno Del resto De los programas Si yo no tengo Un sistema operativo Instalado En mi ordenador En mi móvil Word no puede andar Por la nube No, no, no No puedo tener No sé Un navegador En la nada Tiene que estar instalado Dentro de un lugar Dentro de un software Que me permita Interactuar Mediante la interfaz gráfica Que ya vamos a ir viendo Que es la interfaz gráfica Con el resto De los programas Entonces Perfecto Muy bien El software Más importante Que tiene un móvil O que tiene un ordenador Es El sistema operativo ¿Qué sistemas operativos Conocen? Para ordenadores A ver Para computador El Windows El Linux Bien ¿Qué es lo que trae Generalmente de fábrica? Bien Guaira Bueno Guaira es una Es una Prestación De Linux No me está saliendo Ahora la palabra Pero sí Guaira está basado En Linux Pero bien Guaira también ¿Qué más? Nadie tiene una Mac Nadie tiene un No El de la manzanita ¿No? El Apple Claro Apple es la marca Apple por ejemplo Tiene su propio sistema operativo Si cuando uno compra Una computadora Una Macintosh De Apple Si Tiene su propio sistema operativo Que ya lo vamos a ir viendo ¿Qué más? Bien Y vamos a ir viendo Las diferencias Entre Los distintos Sistemas operativos Perfecto Bueno Acá ya estuvimos hablando Un poquito de esto Que es el hardware Algunos ejemplos de De hardware Algunos ejemplos de software Y acá viene la parte Que enlaza A todo lo que estuvimos charlando ¿Recuerdan? La definición de sistema Que decía Que un sistema Son un conjunto de partes Que se organizan Y trabajan De forma Relacionada ¿Sí? O trabajan entre sí Para alcanzar Un objetivo en común Perfecto Cuando hablamos hoy Del sistema respiratorio Hablábamos de las partes Por ejemplo La sangre, pulmones Las vías nasales Nariz No sé Etcétera Y el objetivo Era que Ese ser vivo Alguien me había dicho Un intercambio gaseoso Bien Perfecto Yo lo diría En palabras Que yo Por ahí no soy Del palo Que ese Organismo Donde está alojado Ese sistema Respiratorio Puede respirar Perfecto Bien Este ¿Cuál es el objetivo? Perdón ¿Cuáles son las partes De un sistema informático? Si yo hablo De un sistema informático De todo lo que Estuvimos hablando ¿Cuáles son las partes? Ahí está Las partes El monitor Las bocinas Las partes De un sistema informático Son el software Y el hardware Ah Las partes De un sistema informático Son el software El software Y el hardware El hardware Y el software Trabajan de forma Conjunta ¿Sí? Para alcanzar Un objetivo Y el objetivo De un sistema informático Es que el usuario Nosotros Podamos interactuar De forma correcta Con Esa computadora Imagínense ustedes Chicos esto Si yo tengo Una computadora Sin ningún programa Sin ningún sistema operativo ¿Qué puedo hacer? Pero tengo el teclado Tengo el mouse Tengo el monitor Tengo la placa Tengo todo Pero no tengo Ningún programa ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo? Jugar al solitario Pero el solitario Es un programa Y el solitario Tiene que estar instalado Dentro de un sistema operativo Pero imaginate Que no tenés nada Fue un chiste No, nada No, no somos nada Bueno Y un software Todavía creo Que no existe La tecnología No sé si alguien Vio la La película De Iron Man Cuando él hace O diseña los trajes Que va Como haciéndolo todo En el aire Bueno Que no está Alojado dentro De una computadora No sé si existe Eso todavía Pero por lo menos Yo no lo vi Entonces podría decir Que Este Que ese tipo De tecnología Un software Debe estar alojado Dentro De un hardware Entonces con esto Podemos concluir Que un hardware O que las partes Del hardware No puede hacer nada O no sirven Sin las partes Del software Y por otro lado El software O los distintos programas No pueden estar instalados No pueden servir O no pueden Comunicarse O no O no puedo interactuar Con ellos Sin las partes Del hardware Que me permita Interactuar Con los programas Fíjense entonces Cómo estas partes Trabajan De forma conjunta El software Y el hardware ¿Me explico chicos? Entonces cuando Hablo de un sistema Es un sistema Es un conjunto De partes Organizados Que trabajan Entre sí Para alcanzar Un objetivo Y un sistema informático Es el hardware Y el hardware Y el software Que trabajan De forma conjunta Para Alcanzar Un objetivo Que el objetivo Es que el usuario Pueda interactuar Con el ordenador De forma correcta ¿Sí? Bien Si me dejan Un segundo Voy a Voy a ver Quién está Chicos ¿Alguna duda Hasta acá O algo? De todas maneras Saben que Este video Queda 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 registrado En En YouTube ¿Sí? Después Ya tienen Mi canal Ahora a la noche Ya les voy a avisar Cuando Cuando termino Pueden subir El 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 video ¿Sí? Bien Ahí están Todos los presentes Muy bien Bueno Este Se va a cortar La clase En cualquier momento Para Resumir Alguien Quiere Hacer una pregunta Alguien Quiere Decir algo De cualquier tema De lo que estuvimos Hablando De otro Creo que Alguien Me preguntó Sobre 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 Hoy en el grupo O no está O no está Puede ser Puede ser Puede ser Alguien Pregunta Pero No sé Quién fue Bueno Ahora voy a escribir En el grupo Mi 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 Correo Para 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 Bueno Para que Esa persona Eh Me lo mande De los tres O cada grupo Una Un integrante No Vamos a hacer Eh Sí Vamos a Sí Tener razón Vamos a hacer que Si son tres grupos Que Una persona De cada grupo Se da cargo De hacer una lista De su grupo Y me pasa Tres mails Quiero recibir Ok Porque sería Mi Profe Así que Sabe Quién Puede ser Encargado O Cuando usted Pregunte Tener razón Vamos a ser así Tener Tener razón Ahí me está diciendo Belinda Que Tres grupos Bien Perfecto Sí Se armó la Profe Pero Falta su Correo Que Sabíamos Cuál Era Ya Ya Cortamos Y Les paso Por el Grupo Chicos Eh Voy a subir El powerpoint Que estuvimos Viendo hoy A la Plataforma Voy a subir Este video De la clase De hoy Al canal De youtube Y Seguimos Hablando Por el Grupo Si Profe Usted Puede poner En el Grupo El Tipo El Nombre Para Buscar Por Por Youtube Su Clase Si Pasé El Canal El Otro Día Pero Lo Vuelvo A Reenviar No hay problema Lo vuelvo a Reenviar Si Dale Muy bien Chicos Si no hay dudas Se va cortando la clase Nos queda menos de un minuto Alguna preguntita O algo No Se entendió Profe Bien Perfecto Perfecto Muy bien Chicos Vamos a seguir Durante la semana Seguramente sabrán de mi Vamos a empezar con Pequeños trabajitos Como para no ir Este Que sean solamente clases Así digamos Teóricas La idea es que Empiecen también a Trabajar un poquito Ustedes Tampoco los quiero Autosigar tanto Porque sé que seguramente Andan con un montón De otras materias Y las materias de segundo año Sé que son bastante pesadas Así que Vamos a ir Dosificando las cargas ¿Sí? Bien Chicos Si no hay más consultas Les mando un abrazo Que tengan una buena semana Antes que corte Ponemos que No entendemos su trabajo Tipo Hay un día Trabajar un abrazo Trabajar un abrazo